El portero Rani Vega habló hoy con los medios de prensa donde se refirió al trabajo diario con miras hacia los play-offs y las ambiciones del equipo, sea quien sea el rival Cada entrenamiento, todos los días trabajamos fuerte para encarar un partido y este va a ser otra final más Hasta ahora no hemos ganado nada La idea es ganar estos tres partidos para entrar en los play-offs El equipo que nos toque hay que jugar No hay otra, si toca la U, será la U Luego que entremos en los play-offs hay que pensar en la final También se refirió sobre su debut, el desempeño en cancha y el apoyo que ha recibido desde sus compañeros hasta la fanática en la calle Fue especial, ya poco a poco, después de tanto tiempo sin mirar el arco a un partido oficial me dio adaptando poco a poco y esta semana estaba un poquito más tranquilo y esperando rendir al máximo para el entrenador, para la hinchada y para mis compañeros especialmente Siempre en la calle la gente te da ese ánimo, te da ese aliento y te da esa confianza de que después estar acá en Colocorri El seleccionado venezolano también hizo el alcance sobre su contrato en el club y también pasó por temas desde su nominación al cuadro Vino Tinto Sí, yo tengo mi contrato, quisiera cumplirlo de buena buena manera y el técnico de la selección vino acá como lo hacen a todos los jugadores que juegan en el extranjero y por mi mente ahorita no pasa la selección simplemente quiero concentrarme en Colocorri y luego que termine esto cuando me toque la eliminatoria ya lo haremos en la selección Nadie es el sueño Solo la llevamos cuidando, se llama sueño Nadie es el sueño Solo la llevamos cuidando, se llama sueño No, 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 no Gracias por ver el video.